¿Cuál es la situación que prevalece en torno a la designación del presidente sustituto para el municipio de Tapachula? Entonces aquí está con nosotros el primer regidor Isidro Obando, mejor conocido como el doctor Chilo, quien nos va a informar de la situación real. Pero sobre todo les hemos hecho este llamado para que nos ayuden a difundir y sean también quienes nos ayuden a defender la legalidad para el municipio de Tapachula. Sí, gracias Isidro Obando a sus órdenes, primer regidor del ayuntamiento de Tapachula. Y quiero comunicar al pueblo de Chiapas, en especial al pueblo de Tapachula, que la designación por parte del Congreso del Estado como marca la ley aún no ha sido culminada. Hay información, sobre todo en los medios de comunicación, pero no es información oficial porque nadie ha visto el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que encabeza el compañero Marcelo Toledo. Entonces tenemos que esperar, nosotros somos personas que respetan las instituciones y que confiamos en que se apegará a la legalidad la designación. ¿Hasta cuándo le dieron para... No, no hay, la ley no marca una fecha fatal, un periodo específico, pero entre más pronto sea mejor, siempre y cuando se hagan las cosas bien. ¿Por qué? Tapachula es la segunda ciudad en importancia del Estado de Chiapas, pero además por ser fronteriza y por la situación de los migrantes, por la situación de la seguridad pública, por su ubicación geográfica, nos hace hacer este llamado a que sea con prontitud porque la ciudadanía, el pueblo está a la espera, a la expectativa y necesitamos ya una resolución. Pero hace un momento se entrevistó al presidente de la Junipopo y él ya afirmó que precisamente esta comisión ya había designado a la síndico Rosa. Él ya lo confirmó, hace un momento se entrevistó al presidente de la Junipopo y eso dijo. Sí, lo que hay que decir es que el Congreso tiene sus protocolos, tiene rutas. La mesa directiva recibió de parte de nosotros la notificación del deceso desafortunado de nuestro presidente y líder desde hace muchos años, el doctor Oscar Gurría Penagos. Sí, la mesa directiva de la permanente turnó a la comisión de gobernación el caso. La comisión lo único que hace es elaborar el dictamen. Ellos no designan, pasa a la permanente o puede pasar al pleno y es esa soberanía la que designa finalmente. Entonces no hay designación, se quede claro. Y solo en comisión. ¿Podría decirte que la mesa de cabildos de Estado no se eligieron como presidente? Su servidor habla como primer regidor del ayuntamiento, que en este momento soy la autoridad más alta en el municipio de Tapachula y no puedo hablar a nombre de otras personas. ¿Cómo se rechazarían ustedes a la síndico como presidenta municipal? ¿Cuáles serían las razones por las que ya no sería el perfil más indicado? No, miren, no hablamos de perfiles, ni siquiera de personas, sino de lo que dice la ley. La ley, en su artículo 36, la Ley de Desarrollo Constitucional, dice claramente que cuando haya que sustituir por falta definitiva a alguno de los municipios, debe hacerse por alguien de los integrantes del cabildo del mismo género. Entonces, ahí está el tema. En la actualidad, para que sepan ustedes, para que lo sepa el pueblo de Chiapas, Tapachula tiene un cabildo integrado por 10 personas, de las cuales 7 son mujeres y 3 son hombres. Sin embargo, esta sería una medida afirmativa, porque lo que se quiere en todos los poderes es que haya más mujeres gobernando. Entonces, creo que el poder no tendría ningún problema al ser mujer. ¿Habría alguna razón política, aparte de que ella es mujer y no hombre, para determinar que no esté ella quien debe gobernar? No, miren, no estamos hablando de razones políticas, estamos hablando de razones legales. La interpretación es una cosa, pero los que interpretan son los jueces y los magistrados. ¿Por qué no rozan? ¿Verdad? A ver, para que terminemos con esto.